La reina de la chatarra, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Esta vez el terror no se queda en la pantalla. La nueva pesadilla en la calle Elf. Mezmé. Continuamos en Sinvergüenza y lo hacemos presentando a continuación a Gabriela y a Patricia que nos van a mostrar qué bellas luces en el día de hoy. Porque ya viste que en Boutique Bombones del Centro Comercial Camino Real nivel a Tienda ZC1 San Isidro.